Buenos días, martes 6 de septiembre de 2022. Lucho, Lula y el Mercosur. De visita en Brasil, el presidente Luis Arce sostuvo ayer un encuentro con el expresidente y ahora candidato presidencial brasileño Lula da Silva. Trascendió que en dicha reunión Lula le aseguró a Arce que en caso de volver a la presidencia de su país, acelerará la integración de Bolivia al mercado común del sur, Mercosur, herramienta fundamental para mejorar las relaciones en especial con Europa y Asia, teniendo a Bolivia como articulador con la comunidad andina de naciones. Asimismo, se informó que en este encuentro Arce y Lula se refirieron a proyectos de cooperación bilateral y a la temática migratoria, destacando la masiva presencia de ciudadanos bolivianos, especialmente en la ciudad de Sao Paulo. En su cuenta en Twitter, el presidente Arce agradeció a Lula el gran cariño que siente por el pueblo boliviano y por su permanente lucha por la unidad de la patria grande. Sin fecha, pero en 2024. David Huachaya, viceministro de Planificación y Coordinación, recordó este lunes que en el decreto 4760, que establece que el Censo de Población y Vivienda debe llevarse a cabo como máximo entre mayo y junio de 2024, existe una disposición en sentido de que la fecha de realización del Censo deberá ser oficializada por el INE en el primer trimestre de 2024 a través de una resolución administrativa. Insistió Huachaya en que al no haber existido durante las reuniones de socialización ninguna observación técnica al cronograma del Censo presentado por el INE, esta institución sigue trabajando en su cumplimiento. No obstante, los anuncios de nuevas medidas de presión de parte del gobernador Luis Fernando Camacho y organizaciones afines para que el Censo se efectúe en 2023, el viceministro Huachaya informó que de los acuerdos suscritos el pasado 15 de agosto en Santa Cruz, solo resta una reunión de los representantes de organismos internacionales con autoridades de ese departamento. ¡Nina lo niega todo! Este lunes el presidente de la administradora boliviana de carreteras, Henry Nina, salió al cruce de las denuncias que investiga la justicia y que ya llevaron a la cárcel a dos personas, el empresario chino Jin Shen Wang y el gerente técnico del ABC, Cristian Mendieta. A tiempo de exigir pruebas al denunciante, el diputado Héctor Arce del Movimiento al Socialismo, Nina negó haberse reunido con algún representante de la empresa china que se adjudicó la construcción de la doble vía Sucre, Yan Paráez, asegurando que esos días en los que supuestamente habría recibido una coima, él se encontraba en cobija realizando una inspección. El titular del ABC descartó que vaya a renunciar a su cargo, asegurando que no se escapará y acompañará la investigación hasta que se esclarezca este hecho, que a su juicio es una cortina de humo para distraer la atención del pueblo sobre otros temas, advirtiendo al diputado Arce con demandarlo si no prueba sus acusaciones. Marcha sin diálogo. El sector de productores de hoja de coca que responden al dirigente Freddy Machicado, continuó este lunes su marcha en dirección a La Paz, reclamando el cierre del mercado de Villa El Carmen, gestionado por el sector que lideriza Arnold Alanes. La columna humana que partió el domingo desde Yolosita pasó ayer por Yavichuco y Pataloma, teniendo planeado pasar la noche en el sector del túnel San Rafael, ratificándose que la marcha estará ingresando a Villa Fátima mañana miércoles. Entretanto, desde su despacho en La Paz, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, aseguró que la convocatoria a la marcha es una actitud infantil de los dirigentes que no le quitan el sueño, asegurando que la protesta fue convocada bajo presiones y amenazas. La autoridad informó que al no tener respuesta a su pedido de diálogo de ese sector de Adepcoca, convocó para este martes a las 4 de la tarde a los alcaldes ejecutivos de Cofecay y de otras regionales de los Yungas, con el propósito de encarar un plan de desarrollo territorial para esa región. Agosto con leve inflación. Según el índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, en agosto recién pasado hubo una influencia del 0,04% respecto a julio. De ese modo, la variación acumulada en lo que va de este año subió a 1,62%, mientras que el registro de los últimos 12 meses llega a 1,55%. Según el reporte del INE, la leve inflación se debió al incremento en los precios de la papa, la carne de pollo, la cebolla, el detergente para lavar ropa y el servicio de taxi. En contrapartida, los precios que bajaron fueron los del tomate, el plátano, la arveja, la lechuga y el pasaje en flota interdepartamental. Revela así mismo que el departamento más inflacionario fue Benny, con el 0,39%, seguido de Cochabamba, con el 0,13%, Oruro con 0,11% y La Paz con 0,10%. Recaudaciones van viento en popa. El Servicio de Impuestos Nacionales informó que en agosto las recaudaciones tributarias tuvieron un crecimiento del 22,5% respecto de similar periodo del año 2021, pasando de 24 mil millones a poco más de 30 mil millones de bolivianos. El presidente de Impuestos Mario Cazón reveló que el tributo que registró mayor crecimiento fue el impuesto a las utilidades de las empresas, que en agosto generó una recaudación de 820 millones de bolivianos, siendo que en la gestión pasada llegó a 234 millones de bolivianos, experimentando a esta fecha un crecimiento de casi 250%, sumando al erario nacional una suma extra de 586 millones de bolivianos. Informó Cazón que respecto de la meta trazada para recaudaciones en este año, al momento hay un superávit de 2,3%, por lo que confía en que hasta diciembre próximo la misma será sobrepasada. Rocetas de nuevo. Desde ayer y en principio hasta el 17 de diciembre se extenderá la inspección técnica vehicular de la gestión 2022 a cargo de la Dirección de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana. Serán 148 puntos de revisión en todo el país, que atenderán de lunes a sábado de 8 a 16 horas. El costo de la inspección será de 15 bolivianos para vehículos de dos o tres ruedas, 20 bolivianos para el transporte público y 30 bolivianos para vehículos particulares. Será requisito para acceder a la Roseta no tener multas de tránsito pendientes de pago. Domingo de elecciones en Santa Cruz. El Tribunal Electoral Departamental Cruceño publicó ayer los resultados de los cuatro procesos electorales realizados este domingo. En las elecciones para alcaldes celebradas en los municipios de La Guardia y San Javier, los ganadores fueron los candidatos del Movimiento al Socialismo, Rufino Correa y Dani Ayes Moltalván. Respectivamente, en el municipio de Lagunillas, el referéndum para definir si cambian de municipio a autonomía indígena originaria campesina, se definió con un triunfo del no, con un 62,2% de los votos. Finalmente, en San Ignacio de Velasco, el 53,96% de los votantes decidieron no aprobar la carta orgánica de su municipio. En el mundo, Bolsonaro desarmado. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Brasil, Exxon Fachin, decidió este lunes suspender varios decretos promulgados por el presidente Jair Bolsonaro, que facilitaban la compra y tenencia de armas de fuego y municiones por parte de civiles. El juez Fachin argumentó que su decisión obedece al riesgo de violencia política que se exacerba durante la campaña electoral. La decisión judicial que frena las iniciativas de Bolsonaro restringe la tenencia de armas a las personas que demuestren concretamente su efectiva necesidad, estableciendo que la compra de armas de fuego solo debe autorizarse por motivos de seguridad pública o de defensa nacional, no en función de un interés personal. Desde que Bolsonaro llegó a la presidencia, los registros de armas en Brasil crecieron de 117.000 a más de 673.000. Y en los deportes, el fútbol nuestro de cada día. Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, el fútbol profesional boliviano no levanta el pie del acelerador. Unas horas después de que se cerrara la fecha 15 del torneo clausura, esta noche comienza a disputarse la jornada 16. La U de Vinto buscará salir del sótano ganándole en su cancha a independiente de Sucre. El puntero Stronger espera por Oriente el jueves a las 20.15 en el Siles, mientras que el Always buscará el desquite en Villa Ingenio contra Guadirá mañana a las 15. En turno noche, mañana a las 20.15 en el Siles, Bolívar se las verá con el renacido Blooming.